Hola a todos en el canal de Software Guru, o en la app de podcast en la que nos escucháis. Bienvenidos al episodio 42 de Shasproduchat. Y como ya ha pasado en algún episodio, pasamos hoy a traer un invitado muy especial, José Manuel Pérez, que está basado en Estocolmo y acaba de fichar por Facebook como Solutions Engineer, después de seis años y medio en Spotify. Bueno, José, qué bueno que nos acompañes, bienvenido. Bueno, pues nada, encantado. Un placer poder hablar con vosotros y responder algunas preguntas. Oye, pues para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, tu experiencia laboral, desde que te graduaste en Alicante hasta tu trabajo en Estocolmo. Porque tu carrera siempre ha estado muy relacionada con roles técnicos como desarrollador, pero también quizás en tu última etapa en Spotify sé que trabajaste más del lado de manager como líder técnico y product owner, pero siempre relacionado con ingeniería de software. Sí, puedo volver un poco a mis inicios y explicar un poquito. Al principio me interesaba bastante la informática antes de entrar a la carrera, decidí entrar a la carrera. Hoy en día hay gente que dice, ¿debo hacer una carrera o no? Bueno, hace bastantes años que empecé, igual hace... Dilo, José, más de quince años, más de diez años, no tengo miedo. Hace más de diez años que empecé la carrera. Y en aquel momento... Hoy no tienes ganas, hoy no tienes ganas. Tengo alguna, tengo alguna también por aquí. Lo he quitado antes de la entrevista. Bueno, en aquel entonces no existía... Igual existía GitHub, pero la verdad es que había muy poca comunidad. No había cursos como hay ahora online. Y prácticamente la única forma de estudiar algo de informática era por el método tradicional de entrar a la universidad y estudiar ahí. Es lo que hice yo. Yo soy de Alicante. Tuve la suerte de estudiar en Alicante. Pero pronto me di cuenta de que no había muchas salidas profesionales en Alicante. Así que hice las maletas a Madrid. Y ahí empecé a trabajar en una consultora al principio. Luego estuve haciendo Desarrollo en PuntoNet en una empresa pequeñita. Ahí hice un proyecto web que me gustó mucho. De hecho era una red social para estudiantes universitarios. Me picó un poco la curiosidad. Apliqué a Twenti. Entré a Twenti. Pasé un par de años en Twenti maravillosos con unos compañeros súper buenos. Buenísimos profesionales. Y bueno, luego quise dar el salto fuera de España. Y acabé en Spotify. Donde ya había un par de compañeros de Twenti que también habían venido aquí. Me fui moviendo un poco a través de referencias y de la información que ellos me daban. Un poco de insider. Y en Spotify estuve más de seis años. Muy a gusto. También trabajando en bastantes proyectos web. Y hace poco decidí hacer algo un poco diferente. Y surgió la oportunidad de entrar a Facebook. Y llevo un par de meses. Llevo muy poquito en Facebook en Estocolmo, Suecia. Muy bien. Oye, vamos a empezar ya a hablar de temas que nos han preguntado ya en Twitter. Los seguidores de Software Guru. En las entrevistas técnicas, José, porque tú has pasado unas cuentas. Ya no se evalúan solo los conocimientos de programación y la resolución de problemas algorítmicos. También se plantean preguntas para ver un poco tus habilidades en conceptos de diseño de sistemas escalables. O si conoces de arquitectura, fit cultural. Claro, tú has pasado por Twenti, por Spotify, Facebook. Tienes muchas horas acumuladas en la sombra de preparación de entrevistas online y offline. Creo que es muy interesante que nos compartas, para los que quieran postular a este tipo de empresas, cómo son los procesos de entrevistas con reclutadores. Y algún consejo desde tu experiencia, porque, bueno, sabes cómo funciona esto. Sí. El proceso varía dependiendo de cada empresa, pero suele tener un primer filtro con un recruter. Puede que haya alguna prueba de escribir código en algún editor colaborativo, donde quien te está entrevistando está viendo también lo que estás escribiendo. Y luego ya cuando se toma la decisión, pues vas a la empresa, vas a la oficina y ahí haces una serie de pruebas físicas en persona. Varía un poquito, pero suele ser, las que haces en persona suele haber un problema de algoritmia, suele haber un problema de diseño de sistemas, de pizarra, digamos, de ir diseñando las diferentes cajas. Si estás hablando sobre una web, pues hablarás de servidor, de base de datos, del navegador, cómo se comunica cada cosa, dónde almacenas, qué decisiones estás tomando, por qué. Y suele haber también una parte cultural. Yo a la parte cultural no estaba muy acostumbrado y es cierto que en Spotify se valora mucho. Yo he entrevistado a mucha gente y tienes candidatos muy, muy buenos, que son unos genios. Pasan las pruebas fantásticamente, las pruebas técnicas, pero luego se nota que hay algunos problemas culturales, problemas de comunicación, problemas de que te expliquen experiencias pasadas, cómo trabajaron con diferentes compañeros. Y al final es algo que se valora mucho en las empresas. Porque quizás tú no sabes usar una librería o la herramienta del día, pero puedes aprenderlo en un par de días. Pero si eres mala persona o si tienes una carencia de personalidad, eso va a ser más difícil corregirlo. Y muchas de esas empresas hacen hincapié en la parte cultural y no tanto en la parte técnica. La parte técnica muchas veces sirve para establecer un problema desconocido e intentar averiguar entre el entrevistador y el entrevistado cómo resolverlo. qué tipo de preguntas hace el candidato, si tienen sentido esas preguntas. Luego el entrevistador va a determinar ciertas restricciones y va a ayudar un poco, va a haber una comunicación que al final va a reflejar la comunicación que va a haber en un equipo. Siempre tienes que pensar si te gustaría trabajar con esa persona luego en tu equipo. Así que no diría que es un... Por supuesto hay que prepararse para las pruebas, sobre todo si has estado trabajando en una empresa durante mucho tiempo, que es posible que temas de algoritmia o estructura de datos estén un poco oxidados, pero no me obsesionaría demasiado y haría hincapié en, no sé, probar a leer algo en voz alta, leer el código. Asegurarte de que estás atento a las pistas que te dan el entrevistador y que de alguna forma hay una conversación fluida. Sí, qué bueno que mencionas el tema de los soft skills, ¿no? Creo que muchas veces, y todo mundo pecamos de esto a veces, ¿no? Como dominamos muy bien el arte de desarrollar, ¿no? Pensamos que con eso ya estás, ¿cómo se llama? 80, 90% dentro, ¿no? Sí. Y la gente, aunque sí hay una carencia, siempre hay una, ¿cómo se llama? La demanda por desarrolladores, eso nunca va a acabar, pero lamentablemente la oferta de buenos compañeros de equipo, hay una cosa que muchas veces la gente, y sobre todo en Software Guru son muy vocales, ¿no? Es que eres un programador o eres un ingeniero de software, ¿no? Entonces, y siempre está ese gran debate, ¿no? Obviamente, el ingeniero va a llevar un poco más el concepto, como tú decías, ¿no? Ok, tengo todos esos estándares, es un mobile facing, web facing, ¿no? Back end facing, front end facing, ¿no? Este, middleware, todos estos conceptos, muchas veces el programador, pues bueno, lo agarra y lo hace y lo pone ahí, el ingeniero lo puede detallar más, el ingeniero en teoría tiene que tener la capacidad de mejorar el rendimiento de un código ya elaborado, ¿no? Desmenuzarlo, saber qué partes están bien estructuradas, qué partes no. Y en los soft skills, tanto el programador como el ingeniero, ahí da igual qué tan bueno seas, qué tan malo seas, si tienes un título, si tienes un máster, si tienes un doctorado, al final los soft skills, esos son de la persona, o sea, la persona los trae desde casa, ¿no? Y no por ser introvertido, quiere decir que no tenga soft skills, ¿no? Sí, yo iría más allá, no solo esta distinción, yo no hago distinciones entre programador e ingeniero, yo, hay gente a la que me puedo referir diciendo que soy ingeniero, porque tengo la titulación de ingeniería, pero la ingeniería informática, cuando la comparas con otras ingenierías, no es una ingeniería de verdad, digamos, no es lo mismo pues un ingeniero de caminos o algún otro tipo de ingeniería. Yo he tenido compañeros buenísimos que no han tenido ningún tipo de titulación universitaria y han sido, son unos cracks, son muchos mejores que yo y muchas veces hay gente autodidacta que va a aprender mucho mejor, va a estar mucho más motivada por trabajar en estos proyectos, que a alguien que tenga un título. Ese título no es garantía de nada, la verdad. Y luego, como entrevistador, yo creo que ni yo ni ningún compañero miramos qué título tiene. Normalmente vamos a fijarnos un poco en la experiencia que tienen para establecer un contexto a la hora de empezar a preguntar. Pero nos da un poco igual el background de la gente. Tú has llegado hasta aquí, has pasado un filtro inicial con un recruiter, vamos a ver lo que sabes, vamos a ver si podemos trabajar juntos. Y da igual a qué universidad has ido como si no has sido a ninguna universidad. Yo no me gusta hacer ese tipo de distinciones. Y eso que hice ingeniería y me gustaría decir, yo soy ingeniero y soy ingeniero superior, no soy ingeniero técnico, pero al final del día da absolutamente igual. Estamos todos en el mismo barco y tenemos que intentar sacar el trabajo adelante. Así es, lo importante es el producto, ¿no? Y que sale con buena calidad de ahí. Muy bien. Sí. Oye, José, antes de entrar en Spotify y Facebook en concreto, hablemos un momento del Google Developer Expert porque también es un reconocimiento que tienes y es un reconocimiento que da Google a algunas personas que trabajan bastante en cierta tecnología o a cierto producto. En el caso tuyo creo que es desarrollo web. Te lo propones, postulas, tienes que pasar pruebas técnicas. ¿Cómo funciona? Pues en Google tiene este programa, es una especie de certificación, pero no es nada que tengas que pagar. No es una titulación de estas típicas y es un reconocimiento a gente que está haciendo un trabajo dentro de la comunidad para difundir información sobre un campo. Google tiene expertos que trabajan por ejemplo en Google Cloud Platform o en Android. En mi caso soy experto en web. Eso significa que he estado escribiendo posts, que he estado dando charlas, que he estado contribuyendo a proyectos open source y ellos de alguna forma te dan un reconocimiento. Y te dan también acceso a una serie de foros donde hay gente que trabaja en Google, en Chrome. entonces puedes preguntarle cosas directamente a ellos. También te pueden dar acceso a alguna nueva API, una versión alfa o beta para tú poder probar y dar feedback. Puede ser una API, puede ser una nueva herramienta. Entonces está muy bien. Y cómo entrar es a través de alguien que ya lo sea. Tú hablas con esa persona y te dan instrucciones. Te dice, pues tienes que ir a este enlace o igual te da consejo. Yo cuando me preguntan lo primero que intento evaluar es cuál es el impacto que está teniendo esa gente dentro de la comunidad. Si tú eres alguien que no has escrito nada, no has dado ninguna charla, pues va a ser más difícil que entres en el proceso y que la gente de Google valore el impacto si no has tenido ningún impacto. Así que el orden es gente apasionada sobre web, hace cosas y luego básicamente habla con alguien que ya es GD y se aplica y pasa un par de entrevistas. Una con un GD y otra con un trabajador de Google. Muy bien. Y hablando ya de Facebook, cuando aceptas la oferta en Facebook, ya sabes que vas a trabajar en Facebook web como producto en el equipo de vídeo, por ejemplo, o decides dentro dónde. Porque he preguntado a algún empleado en Menlo Park y en Nueva York que tiene que haber un match entre el equipo y tú, pero puedes elegir. Te dan la opción de ver equipos de Instagram, de Messenger, de WhatsApp, de Oculus, pero tienes que haber un feed entre lo que buscan ellos y lo que puedes aportar tú y luego podemos hablar de cómo trabajas, cómo os organizáis, pero antes, una vez aceptas en Facebook, cómo es el proceso de onboarding, ¿no? Vale. Antes, quizás, voy a comentar una cosa ya por cerrar el punto de cómo entrar a este tipo de empresas y cómo... Porque hay una cosa que quiero comentar. Mucha gente no aplica y si no aplica no puede entrar a estas empresas. El primer paso es aplicar, siempre. Porque mucha gente dice, ¿cómo has llegado ahí? Bueno, pues mandé el currículum y conseguí feedback. Puede ser que sea feedback positivo y paso a la siguiente fase o puede ser negativo. Estas son tus carencias. Eso hay que tomarlo como un feedback constructivo. Podemos intentar mejorar en determinadas áreas y luego nos puede servir para volver a aplicar ese puesto o aplicar a otros. Y otra cosa que quiero comentar es que hoy en día es bastante sencillo aplicar a estas empresas a través de referrals. Si tú conoces a alguien que está trabajando en esa empresa y establecéis una conversación, pues le puedes preguntar muchas cosas a esa persona directamente sin ningún compromiso. A mí me pueden preguntar oye, ¿cómo es trabajar ahí? ¿Cómo es trabajar allá? Dime las cosas malas. Sin necesidad de haber entrado en el proceso que es bastante bueno porque tienes feedback bastante objetivo. Y luego en estos programas de referral los empleados también se llevan un beneficio económico cuando ese candidato acaba entrando. Así que hay un interés por las dos partes de que todo vaya bien. Así que quiero animar a la gente a que no sean ellos los que se pongan las barreras y piensen que no están preparados. Creo que nunca nadie dice ahora estoy preparado ahora voy a aplicar. Hay que aplicar y no es el fin del mundo si no sale bien. Vale. Eso quería dejarlo claro porque a veces parece que estas empresas elitistas es súper difícil y tienes que ser un genio. Yo no soy un genio y he ido pasando poco a poco y pues nada he ido trabajando un poco sobre el feedback que me han ido dando. A la hora de entrar a Facebook mi caso es un poco extraño porque yo ya estoy asignado a un determinado rol a una determinada oficina. Pero por lo general ellos contratan a ingeniero software. Ellos lo llaman ingeniero software. No tienes por qué tener la titulación como he comentado antes. Y ellos te valoran por esos conocimientos que tienes y dices y dicen vale eres suficientemente bueno como para poder trabajar aquí como ingeniero. tú cuando llegas luego a Facebook pasas por un proceso que se llama Bootcamp suele durar unas seis semanas y ahí sirve para dos cosas. Sirve para conocer las herramientas y cómo se trabaja en Facebook porque las herramientas son bastante distintas a las que conocemos. Bueno tienen su propio equivalente digamos si estás acostumbrado a usar GitHub pues ellos tienen una algo diferente o Jira pues tienen otra cosa diferente o Slack pues tienen otra cosa distinta. Entonces durante ese tiempo estás aprendiendo a usar esas herramientas y también empiezas a trabajar en diferentes tareas que muchos equipos han ido han ido reservando para estos candidatos que entran o candidatos estos empleados que entran en Bootcamp. Esas tareas hay algunas que te las asignan o tú también puedes escoger tareas. Yo en mi caso estuve trabajando proyectos de WhatsApp de Instagram de Workplace de Facebook fui probando un poco de todo pero lo que hacen normalmente es que el recién recién contratado está de alguna forma conociendo cuáles son los productos que hay en la empresa conociendo a los distintos equipos y formándose una idea de dónde le gustaría trabajar. Además es bastante curioso porque cuando vas a hablar con los equipos que se encargan de estas tareas ellos son los que te están haciendo el pitch para que te quedes con ellos. Ellos te preguntan te dicen oye José te gustaría quedarte aquí tenemos un sitio disponible para ti tenemos estos proyectos muy interesantes. O sea en lugar no es lo tradicional de tú aplicas y acabas entrando a un equipo sino que tú llegas ahí y a veces se pelean un poco por ti. Tiene que haber un match a ellos les tiene que encajar tu perfil y a ti te tiene que encajar un poco el proyecto pero la verdad es que hay muchos equipos constantemente buscando a gente así que no es no es que te contraten y luego digas oye no tengo dónde entrar. Es bastante distinto pero me ha gustado mucho la experiencia no hay muchas empresas que te den seis semanas para formarte y para trabajar en diferentes tareas y a mí me ha gustado mucho la experiencia. También explica que llevo si llevo dos meses en la empresa y seis semanas las he pasado en este programa pues en realidad llevo muy poco tiempo trabajando de mi rol. Pues muy bien o sea al final creo que nos has dado muy buenos insights ahí de todo el proceso que has seguido pero bueno aquí hablamos mucho en lo que nos centramos en el tema de los productos sobre todo hemos hablado cómo se hacen los experimentos o sea cómo un equipo de producto hace todo porque obviamente en productos como Facebook Spotify o sea las posibilidades son casi infinitas para hacer y deshacer entonces coméntanos un poco cuál ha sido el proceso que ha sido sobre todo en Spotify donde tuviste mucha experiencia en escoger estos experimentos o sea qué dictamina al final qué experimentos vas a poner en marcha obviamente alineado a los objetivos de ese cuarto o los objetivos del equipo no sé que nos expliques un poquito cómo lo hacían en Spotify sobre todo para los equipos de producto de la comunidad de Software Guru que nos escuchan ¿no? Sí pues yo cuando entré a Spotify en 2012 apenas se utilizaba datos para tomar decisiones no había tampoco una forma estructurada de hacer A-B-Test así que era un poco gut feeling era alguien pensaba que un producto iba sí era un poco así pero yo luego me fui dando un poco cuenta conforme fui trabajando y averiguando de dónde venían las decisiones qué es lo que movía esas decisiones y en general había una falta de herramientas con las que poder hacer test fácilmente luego fue cambiando bastante se ponía mucho de ejemplo a Booking Booking.com hacen muchos 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 A-B-Test constantemente y tienen muy pulidas las herramientas para poder definir los diferentes grupos para poder extraer análisis de cada test para asegurarse de que no hayan test que choquen unos con otros y eventualmente en Spotify se implementaron una serie de herramientas para poder hacer estos test lo que ayudó mucho para empezar a hacer prototipos validarlos pronto sin tener que estar trabajando en ellos durante muchos meses para finalmente darte cuenta de que no funcionaban así que se empezó a hacer prototipos luego hace poco ya directamente muchos diseñadores hacían incluso prototipos interactivos sin necesidad de hacer desarrollo utilizaban pues diferentes herramientas como Figma por ejemplo o incluso en Sketch se generaban ellos así como prototipos interactivos sin necesidad de que los desarrolladores tuvíamos que entrar y empezar a generar a crear esos componentes y con eso se hacía test de usuarios los usuarios llegaban a la oficina y se les presentaba diferentes opciones se grababa como pues como actuaba la expresión lo que opinaban lo que opinaban de cada prototipo entonces luego cuando llegaba nosotros ya sabíamos que íbamos en la dirección adecuada o por lo menos habíamos descartado ya varias opciones y al final es buena idea tener heavy test porque te van a servir para poder validar también una vez empiezas el proyecto para validar que estás en el camino adecuado también a veces estas mismas herramientas se utilizan para hacer despliegues progresivos depende un poquito pero muchas veces la misma herramienta lo que haces es pues en la parte de control igual tenemos al 90% de usuarios en la parte de 10% es el nuevo experimento que estamos sacando entonces también te puede servir para poder lanzar cosas a producción y lo bueno es que suele estar desacoplado también del código entonces puedes cambiar qué porcentaje de usuarios reciben cada versión cambiando una pequeña configuración sin tener que hacer cambios en el proyecto hacer tu pull request emergearlo hacer el despliegue entonces te puede servir también mucho de a lo saco o uy se ha roto completamente pues ahora lo desactivo como un kill switch oye José una pregunta al final y bueno sobre todo el tema que en web es muy fácil hacer el tema de los A-B testings pero cuando estás hablando cuando son roles el rollout de por ejemplo algún fix que vieron que algo no es que fue un testing sino algo está roto y eventualmente tienes que hacer el rollout de ese fix pero a la vez estás corriendo experimentos para los experimentos o corre todo un poco ahí en paralelo ¿cuál es este cómo y cómo te coordinabas en sí con el equipo también porque al final está el product owner que es el que trae ahí el tema encima todo el customer support encima y después están obviamente los desarrolladores junto con los diseñadores o con la gente de UX que están haciendo los experimentos ¿cómo controlaban ese balance o gestionaban ahí el tema de qué iba qué se hacía o qué se paraba o qué se continuaba así en mi caso la verdad es que dentro de Spotify los equipos son bastante autónomos y no nos pisábamos mucho unos a otros era muy raro que hubiera varios tests afectando la misma feature normalmente era suficiente con con cancelar esa con activar ese kill switch para que esa feature no estuviera ya en producción porque era muy tentador también intentar arreglarlo cuando está roto y dices bueno esto es un esto es un cambio pequeño pero cada cambio también requiere pues revisión de código despliegue muchas veces ese cambio no arregla nada es un cambio que estás haciendo en un momento estresante con un estrés altísimo quieres arreglarlo estás viendo cómo están saltando alertas como hay usuarios que están teniendo un problema y no es el momento adecuado para para hacer pequeños fixes ahí tienes que quitar esa feature y luego tranquilamente arreglarlo también si sabes que puede ocurrir eso también puedes desarrollar esa feature de una forma un poco defensiva si si no recibo datos pues no no pinto nada no lanzo un error por ejemplo a la hora de desarrollar también se puede tener en cuenta esas situaciones José para ir terminando ya ahora eres Solutions Engineer en Facebook ¿qué factores han incluido en volver a ser un ejecutor después de pasar por ese rol de Product Owner de Engineering Manager dentro de Spotify y cuéntanos qué tipo de features construís desarrolláis principalmente para Facebook para Instagram para Whatsapp y esta pregunta sobre todo dirigida a los que estén planteándose aplicar para una posición como Solutions Engineer Sí la primera vez que estamos buscando a gente en muchísimas oficinas de Facebook repartidas por el mundo hay muchos puestos de Solutions Engineer disponibles yo la verdad es que no he dejado de ser ingeniero tenía roles un poco de Tech Lead o Technical Owner pero en realidad era un ingeniero pues un poco como el más senior del equipo o el que tomaba ciertas decisiones pero siempre he estado cerca del código y me gustaba mucho el desarrollo pero llegó un momento estuve de baja paternidad me dio tiempo a darle muchas vueltas a la cabeza de qué hacer cuando volviera al trabajo y quería seguir haciendo algo de desarrollo pero orientarlo hacia otro campo intentar pues ser un Engineering Manager que tuviera tiempo para el desarrollo o otra cosa pero no quería estar estancado también ya no tengo tanto tiempo para explorar la librería de turno y soy bastante consciente de que no puedo estar trabajando a ese ritmo todo el tiempo en lo último de lo último así que como Engineering Manager en Spotify estuve muy poco tiempo también hubo una pequeña transición de pues había dos roles distintos que al final se hizo un merge hay una pequeña reestructuración dentro de los equipos y al mismo tiempo me llega esta propuesta de Facebook y lo que me gustó de este puesto es que puedo seguir siendo ingeniero pero además voy a trabajar en un área que para mí es bastante distinta que es ayudar a clientes que están haciendo campañas dentro de Facebook dentro de Instagram que están utilizando nuestra plataforma para poder crecer sus negocios y esto requiere un cambio de mentalidad porque trabajo mucho con gente de marketing gente de ventas tanto de Facebook como de los diferentes negocios que hacen estas campañas así que por un lado soy ingeniero porque llego a desarrollar algunas de estas herramientas e integraciones pero por otro lado tengo que ser capaz de explicar esa tecnología en unas palabras que puedan entender todo el mundo y eso empecé hace poco me parece que es bastante interesante es un equipo que está distribuido dentro de mi región que es EMEA hay gente que está en Dublín que está en Londres que está en París que está en Tel Aviv y yo estoy aquí en Estocolmo y la verdad es que te da mucha autonomía para poder tomar decisiones yo analizo cuál es la situación del mercado nórdico y pienso cuáles son los productos que tenemos ahora las soluciones técnicas que podemos ofrecer y también trato de encontrar cuáles son los gaps la forma en la que podemos aplicar tecnología para poder desbloquear algunos casos de uso y es un rol bastante interesante creo que estaría bien el que esté interesado en ser ingeniero pero moverse un poco al lado del negocio creo que es un puesto muy interesante muy bien pues ya cerramos el episodio gracias José por tu tiempo cuál es la mejor manera de contactarte pues en Twitter jmperezperez solo está conectado ahí pues lo compartimos en la descripción y nada un placer como siempre venga Dani y José buenas noches por allá bueno es carnaval no sé si se celebra por allá pero bueno ahí en Barcelona está a tope aquí en Barcelona en Sitges también hay movidas de fin de semana con los de Brasil de la oficina que ya han montado un plan para irse allí ah bien ahí bien ahí aquí lo eventualmente no hay nada que se le parezca a la playa así es que me lo voy a perder totalmente este generalmente por estas fechas está ahí en Barcelona para Mobile Congress entonces siempre empalmaba ahí con con carnaval lástima José pero vas a perder ahí de Alicante creo que también está bastante buena ahí la movida pero pues bueno en Estocolmo te digo que no aquí no hay carnaval ahora mismo estamos a cero grados carnaval dentro de casa lo verás por la televisión muy bien muy bien José un placer muchas gracias por compartir ahí todos los insights darte tu tiempo para estar aquí en el podcast y pues nada Dani nos vemos la próxima semana José espero un día de esto nos conozcamos en persona si no pues seguimos ahí por Twitter si ojalá si no bueno hoy en día con las redes sociales podemos acercarnos más que nunca un abrazo muy fuerte que estén muy bien muy bien adiós hasta luego